El Bautismo del Señor A lo mejor os sorprendió en algún momento en alguno de los himnos que al principio hablaba de la adoración de los reyes magos, pero después hablaba del bautismo de Jesús y después también hablaba del signo de Jesús de transformar el agua en vino en las bodas de Cana. Y es que esta fiesta de la epifanía, de la manifestación del Señor, se extiende como en tres momentos. Este momento que nos relata San Mateo de la adoración de los magos, como estos hombres simbolizando a todos los pueblos paganos reconocen a Jesús como el rey de los judíos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Pero también este otro momento que celebramos hoy, que nos relatan los cuatro evangelistas. Sabéis que no todos los evangelistas relatan todos los momentos de la vida de Jesús, pero los cuatro evangelistas hay algunos pasajes que sí o sí han transmitido. Y es el bautismo de Jesús por Juan en el Jordán, donde se oye la voz del Padre y después la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Este inicio de la vida pública de Jesús y este cumplimiento de su misión. Y el otro momento es el pasaje que nos relata San Juan Evangelista del primer signo de Jesús en Cana de Galilea, donde Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces la epifanía, la manifestación del Señor a todos los pueblos, se extiende de alguna manera en estos tres momentos. Pues bien, hoy en este bautismo de Jesús, donde termina la Navidad, no es casualidad que la fiesta de la Navidad termine con esta fiesta del bautismo de Jesús. Desde nuestra mente a lo mejor podremos decir, claro, porque ya ha nacido, lo han llevado a casa y lo han bautizado. Sería un tropiezo bastante torpe pensar así, porque nosotros estamos acostumbrados a bautizar a los niños. Pero el bautismo de Jesús es cuando es un hombre adulto. ¿Por qué termina hoy el tiempo de Navidad? Mirad hoy, en este bautismo, Jesús se presenta ante los hombres, puesto en la cola de los pecadores. Juan Bautista predicaba un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Jesús, que es el Hijo de Dios, el Verbo Eterno del Padre, la Palabra que se ha hecho hombre, que se ha hecho carne y ha evitado entre nosotros, se ha hecho igual a todo en nosotros, menos en el pecado. Sin embargo, ha querido cargar sobre sí mismo todas las consecuencias del pecado de los hombres, también de tus pecados y de mis pecados. Hasta el punto que él mismo se ha puesto a la cola de este bautismo, que era para el perdón de los pecados. Por eso, cuando Juan está llamando a conversión, dice, detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Yo no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo no soy quien para recibirlo. Y de hecho, otro evangelista nos cuenta cómo Juan se resiste a bautizar a Jesús. Y Jesús dirá, es necesario que se cumpla toda justicia. Es la culminación de la encarnación, es situarse a la vista de los hombres como si él mismo fuera un pecador. No porque lo sea, sino porque va a recibir sobre sí mismo las consecuencias de todos los pecados de todos los hombres. Y este evangelio que San Marcos nos relata de una manera tan resumida, con tan pocas palabras, contiene una riqueza impresionante que nos va a hablar de lo que va a ser toda la misión de Jesús. Obviamente, el dato central, que marca toda la palabra de Dios hoy, es el espíritu que bajaba a él. Lo hemos escuchado en la primera lectura. Mirad a mi siervo a quien sostengo. He puesto mi espíritu sobre él y manifestará la justicia a las naciones. La misma expresión que San Lucas nos refiere que Simeón dijo cuando lo recibió en el templo. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. La segunda lectura, que cuando en los hechos de los apóstoles, Pedro toma la palabra y habla. ¿Conocéis lo que sucedió en Judea comenzando por Galilea? Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. El protagonista de la vida de Jesús es el Espíritu Santo. ¿Y en qué va a consistir esta misión de Jesús que está ungido por el Espíritu Santo? Pues aquel que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Vamos a comenzar a partir de mañana el tiempo ordinario. Y vamos a ir entre semana y los fines de semana, los domingos, escuchando poco a poco, poco a poco, poco a poco, todos los hechos y palabras de la vida pública de Jesús hasta llegar a la pasión, muerte y resurrección. Y vamos a ver cómo nos prepara para la gran obra de Jesús, que es la entrega de su vida en la cruz. Mirad, os decía que en este Evangelio está resumido todo lo que va a hacer Jesús. Decía Juan Bautista, yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Si os fijáis en el Evangelio, en ningún momento hay ningún pasaje donde Jesús coja agua y bautiza a nadie. No hay ninguno. ¿Qué es esto de bautizar con Espíritu Santo? Ahora luego lo referiré también porque la palabra bautizar viene de un verbo hebreo que significa ebaptizion y literalmente, traducida al español, significa sumergir. Él os sumergirá en Espíritu Santo. Si recordáis cuando Jesús asciende al cielo, dice a sus apóstoles, permaneced en Jerusalén hasta que recibáis la fuerza de lo alto, el Espíritu de mi Padre. Y los discípulos permanecen en Jerusalén en el cenáculo hasta que reciben la fuerza del Espíritu Santo en Pentecostés. Y con esta fuerza salen a anunciar que Jesucristo es Señor, que Él está vivo y ha resucitado. Pero antes de Pentecostés va a pasar algo muy importante, que es la Pascua, hacia donde miran nuestros ojos. Ayer en la fiesta de la Epifanía, supongo que aquí lo hicieron también, anunciaron las fiestas del año. Centradas todas en qué? En la fecha de la Pascua. El centro de nuestra vida, hacia donde caminamos y hacia donde vivimos domingo tras domingo. La fiesta de la Pascua del Señor, la Pascua semanal. El día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Pues mirad, dice que Jesús llega desde Nazaret de Galilea y es bautizado por Juan en el Jordán. Todo el bautismo de Jesús, toda esta escena que vamos a reescuchar ahora, está hablándonos de la entrega de Jesucristo en la cruz. De la misión que Él ha venido a hacer. Miraldo, primero la palabra bautizar. Fue bautizado por Juan en el Jordán. La palabra bautizar hemos dicho que significa sumergir. Cuando San Pablo habla del bautismo de los cristianos, dice que nosotros hemos sido bautizados en una muerte semejante a la suya. El bautismo va unido a la pasión de Jesús. Porque de alguna manera, el agua para los judíos significa la muerte. El agua que corre, los ríos de agua, los manantiales significa la vida. Pero el agua que está parada, para los judíos significa la muerte en su simbología. Ser sumergido en el agua, un hombre sumergido en el agua no puede vivir. Es como si estuviera muerto. Y al salir del agua es como si volviera a nacer. Como si fuera dado a luz de nuevo. Dirá San Pablo, que al entrar en el agua, los padres de la iglesia hemos muerto al hombre viejo. Ha muerto en nosotros el pecado y hemos salido como un hombre nuevo. Hemos resucitado a la vida eterna. Dirá Jesús, hay que nacer de nuevo. Le dirá Nicodemo, hay que nacer del agua y del espíritu. Este ser sumergido es un morir y volver a nacer. Un morir y resucitar. Tiene este sentido también nuestro propio bautismo. El bautismo de Jesús nos habla de su muerte. Pero mirad, apenas Jesús sale del agua, pasan unos signos que hemos escuchado muchas veces y nos pueden pasar desapercibidos. Dice San Marcos la primera expresión. Vio rasgarse los cielos. ¿Qué significa esto? En una mirada así superficial podríamos pensar, bueno, simplemente pues el cielo es el lugar de Dios, la tierra es el lugar de los hombres. Si se rasgan los cielos significa que desaparece la distancia entre Dios y los hombres. Es lo primero que acontece después del bautismo de Jesús. Se manifiesta la presencia de Dios en medio de los hombres, visible. Pero hay una realidad más profunda, si recordáis. En el momento en que Jesús muere en la cruz, el evangelista cuenta que el velo del templo se rasgó. ¿Qué era el velo del templo? El templo de Jerusalén era el lugar donde Dios vivía, donde estaba la presencia de Dios. Y dentro del templo había un lugar que se llamaba el santo y dentro de este lugar, de esta especie de capilla, había una capilla, un lugar más pequeño que se llamaba el santo de los santos. Lo habéis escuchado, ¿verdad? El santa santoro. Y ahí estaba la arca de la alianza, en tiempos antiguos, y era el lugar de la presencia de Dios, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año para proclamar el nombre de Dios invocando el perdón sobre el pueblo. Entre el santo y el santo de los santos había una cortina. ¿Sabéis cómo se llamaba esta cortina? Que era una cortina doble de terciopelo, azul con estrellas, el cielo. Era el velo que simbolizaba la separación entre Dios y los hombres y que solo el sumo sacerdote podía cruzar y que nadie más podía ver lo que había dentro para ponerse en presencia de Dios y pedir perdón por los pecados. Y lo hacía dentro de una nube de incienso. Que el velo del templo se rasgó significa que no hay distancia entre Dios y los hombres. Jesucristo será el sumo sacerdote que ha traspasado el cielo muriendo y resucitando y que intercede por nosotros y nos perdona los pecados. Por eso el bautismo de Jesús nos está hablando de su misión. Esto mismo que acontece en el cielo el día de su bautismo acontece en el templo el día de su muerte. Ya no hay separación, ya no existe este velo. Tenemos acceso directo a Dios gracias a la muerte de Jesucristo. Lo segundo que pasa es que el Espíritu Santo baje hacia él como una paloma. El Evangelio según San Juan nos cuenta, como Juan Bautista, dice que él ha recibido una palabra. Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu Santo, ese es. Y lo señalará. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el sacerdote y es la víctima del sacrificio. Pero mirad, el Espíritu Santo baja hacia él como una paloma. ¿Dónde más hemos visto palomas en el Evangelio? San Lucas nos cuenta que cuando Jesús fue presentado al templo, sus padres ofrecieron el sacrificio. Un par de tórtolas o dos pichones. La paloma era un animal que se utilizaba para sacrificar, para rescatar al hijo primogénito. Era el animal que utilizaban los pobres. Recordáis también cuando Jesús tira los puestos de los cambistas, dice, tiró los que vendían palomas. Vendían palomas para ser sacrificadas. La paloma nos está hablando de que el Espíritu Santo está viniendo sobre Jesús porque él va a ser el que va a ofrecer el sacrificio en su sangre. La alianza nueva y eterna, derramada para el perdón de los pecados. El bautismo de Jesús nos habla de su muerte. Y se oye una voz de los cielos, parecido al Espíritu Santo, y ahora el Padre pronuncia una palabra para que todos la oigan, una palabra sobre Jesús. Tú eres mi Hijo, amado, en ti me complazco. Y esto, que pueden sonar simplemente también a palabras bonitas, pues claro, Dios desde el cielo muestra a todos que Jesús es el Hijo de Dios, su propio Hijo. Tiene también algo muy importante. Y es que esta expresión, mi Hijo, amado. ¿Sabéis cuándo aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra Hijo, amado? Cuando Dios habla a Abraham y le dice, Abraham, Abraham, toma tu Hijo, el amado, y ofrécemelo en sacrificio en el monte. Y Abraham subirá al monte con Isaac. Isaac le dirá, Padre, llevamos el fuego y el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le dice, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Algunas traducciones hebreas dicen, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, mi Hijo. Eres tú mi Hijo. Isaac, que según cuentan los judíos, no era un niño pequeño, sino que era un hombre de 33 años, así está referido en textos judíos, es consciente de que él es el cordero del sacrificio y cargando la leña sobre su espalda, dice la Escritura, que caminaban los dos juntos hacia el monte. Aquel hijo no fue sacrificado, Isaac no fue sacrificado. Jesús es el que va a subir en su pasión voluntariamente aceptada cargando el leño para ser sacrificado en el monte. Un sacrificio único y eterno, a través del cual ya no van a hacer falta más sacrificios. Pues bien, hoy en esta fiesta del bautismo estamos celebrando toda esta realidad. Se abren las puertas de todo este tiempo para conocer, amar y seguir a Jesús, acompañarlo en su camino, escuchar sus palabras, ver y creer en sus obras, ver cómo pasa haciendo el bien, curando a los oprimidos por el mal, sanando, liberando, mostrando los signos de que el reino de Dios ha llegado a nosotros, entregando su vida en la cruz, resucitando y derramando el Espíritu Santo en nuestros corazones para que podamos clamar a Abba, Padre. Jesús es una fiesta preciosa para terminar la Navidad y para comenzar este año, este tiempo ordinario, sabiendo que caminamos hacia Jerusalén, que caminamos cargando también nosotros con la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga, pero sabiendo cuál es nuestra meta, la resurrección, pentecostés, el bautismo en el Espíritu Santo, ser ungidos como Cristo para la misión en medio de este mundo que se apaga y se muere por la falta de Cristo. Hoy el Señor renueva tu bautismo en esta Eucaristía y te dice también tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Dios dice esto de ti, tú eres mi Hija amada, en ti me complazco. Un Hijo amado que va a pasar por la cruz, sí, pero que ungido por el Espíritu Santo no va a experimentar la corrupción de la muerte, sino que va a resucitar para poder vivir en una comunión de amor eterna con Dios, vivir ya como hijos de Dios, rescatados, sanados, liberados, redimidos, salvados, vivir con esta vida eterna en nuestro corazón. Que el Señor nos conceda en este año, en este tiempo litúrgico, en este tiempo ordinario, poder caminar tras sus pasos y ser testigos de su vida y de su amor en medio de nuestro mundo. Que así sea. Gracias. Gracias. Gracias.